Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Hoy Aprendimos. Todos hemos visto películas sobre francotiradores donde obviamente el actor principal es alto, carismático y estadounidense, lo cual es bastante curioso pues, según los récords oficiales y extraoficiales, hasta el mejor francotirador de dicha nacionalidad no le llega ni a los talones al personaje de nuestra historia del día de hoy. En el capítulo de hoy vamos a conocer al francotirador más letal de toda la historia. Comencemos. Según las estadísticas, por cada 7.000 balas disparadas en la Primera Guerra Mundial, una persona murió, y en la Guerra de Vietnam esta cifra subió hasta unas abrumadoras 25.000 balas por cada baja. Y esto significa que los soldados deben de tener pésima puntería y con el paso del tiempo esto solo ha empeorado o qué? Bueno, pues algo así dicen las estadísticas. Pero no todos los soldados que han servido en la guerra han tenido la misma puntería que un Stormtrooper al servicio del glorioso Imperio Galáctico. No, para nada. Este es Simo Jaija, un granjero finlandés que en 98 días, en 1939, pasó de ser un hombre a ser el máximo terror de los soviéticos, matando a 505 enemigos en el campo de batalla. Mismos que nunca llegaron a saber su nombre, solo sabían que, mientras estaban en los Prados Nevados, la muerte les podía llegar, por lo que le apodaron la muerte blanca. Simo nació en 1905, teniendo una infancia bastante normal. Se unió a la Guardia Civil a la edad de 17 años para cumplir con su servicio militar obligatorio, en el cual se unió al batallón bicicleta. Y me van a decir, oye, oye, espera, espera, pero ¿cómo vas a decir que un batallón militar tenía bicicletas? ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues, en la Primera Guerra Mundial, las bicicletas se consideraban como auténticos vehículos de guerra, por no requerir combustible y ser perfectas para el transporte silencioso de soldados. Simo terminó su servicio militar obligatorio a los 19 años y regresó a su granja, ya que él no tenía realmente ninguna intención de continuar con la vida militar. Sin embargo, en 1939 su país le pediría ayuda en el momento de mayor necesidad, ya que en ese año Alemania y la Unión Soviética firmarían el Tratado Molotov, el famoso Tratado de No Agresión entre las dos potencias militares, que tenía entre unas letras pequeñas una división de los países europeos llamada la Esfera de Influencia, que eran básicamente un acuerdo respecto a qué países cada una de las potencias podía atacar y cuáles no. Y dicho y hecho, tan solo una semana después de la firma de dicho tratado, Alemania y la Unión Soviética invadieron mitad-mitad, uno por cada lado, a Polonia. Y tan solo dos semanas después de esto, los soviéticos comenzaron a bombardear ciudades finlandesas. Y con el máximo descaro del mundo, los soviéticos dijeron ante la Liga de Naciones, o sea, la ONU de esa época, que ellos no estaban lanzando bombas, sino paquetes de alimentos debido a que son buenos vecinos. Y debido a este irónico sentido de humor, los finlandeses decidieron apodar a las bombas, como las canastas de pan Molotov. Y entonces, cuando los soviéticos ya decidieron invadir el país vía tierra, enviando tanques de guerra y soldados, los finlandeses crearon un cóctel. Un cóctel que tú nunca quisieras tomar, el famoso cóctel Molotov, o como lo conocemos en español, las bombas Molotov. En honor a las ironías y mentiras de los comunistas soviéticos. Así fue como comenzó la guerra del invierno. Una guerra que estaba muy desproporcionada. Los soviéticos tenían una proporción de 50 soldados a 1, en comparación a Finlandia. Asimismo, los soviéticos llevaron más de 9000 tanques y aviones de guerra, mientras que Finlandia tan solo tenía un total de 32 tanques y 100 aviones de guerra en todo el país. Finlandia necesitaba un héroe. Y este héroe era muy bajito. Medía tan solo un metro con 53 centímetros. Pero definitivamente nadie lo podía ver, ya que él nunca estuvo en el frente de batalla, sino lo contrario. Él siempre buscó la posición más privilegiada en montículos de nieve con su fusil de francotirador para ponerse en acción. La guerra del invierno tuvo posiblemente las condiciones climáticas más duras de toda la historia, con temperaturas que bordeaban entre los menos 20 a menos 40 grados centígrados. Los bosques poco explorados y peligrosos eran toda una pesadilla para el ejército rojo. Y debido a decisiones políticas, estaban muy mal preparados para las situaciones, con vestimenta que no servía para soportar los fríos tan extremos, y calzado simplemente inútil para atravesar los metros de nieve que caía. Pero todo eso, en cambio, era el día a día de Simo. Para él, esas abrumadoras temperaturas increíblemente frías eran de lo más normales, y los bosques increíblemente peligrosos y complicados de atravesar, él los conocía como la palma de su mano, con lo cual Simo estaba siempre tres pasos por delante de los soviéticos, encontrando siempre posiciones muy privilegiadas para atacar. Pasados tan solo 5 días del inicio del combate, quedó muy en claro para sus superiores que Simo no era solo un granjero que había realizado su servicio militar obligatorio hace más de 15 años. Simo se había seguido autoentrenando para esas situaciones. Había sido un cazador muy activo a lo largo de los años, y había desarrollado un nivel de puntería que rivaliza con las máquinas de guerra más modernas que existen el día de hoy. Y él ni siquiera utilizaba un rifle francotirador de precisión con una mira telescópica, sino que usó para toda la guerra el mismo rifle que le habían dado durante el servicio militar, con una mirilla muy básica de metal. Así que, a pesar de que esto suene a locura, el mejor francotirador de toda la historia ni siquiera utilizaba una mira telescópica, que los soldados modernos consideran como algo de lo más básico. Simo realizaba un trabajo muy superior al que cualquiera le hubiera pedido. Él se iba en la mitad de la noche a sus posiciones de disparo para comprobar que no hayan sido descubiertas por el enemigo, ocultando sus huellas y alistando lugares en la nieve para asegurarse que al siguiente día él las pudiese utilizar de inmediato. Pero incluso él iba al extremo de ponerse nieve en la boca para que su aliento cálido no se haga vapor rápidamente y de esta manera sus enemigos no le puedan ver de ninguna manera. Y antes de que ellos siquiera puedan imaginarse que están en la mira, ya era demasiado tarde. Con este conjunto de tácticas tan increíblemente efectivas, Simo tuvo un promedio de 5 bajas confirmadas al día, durante los 98 días que duró la guerra del invierno. Él tuvo 505 bajas, el máximo número que jamás haya sido registrado. Y para poner esto en un poco de perspectiva, Chris Kyle, en quien está basada la película francotirador americano, tiene 160 bajas confirmadas a su haber durante 10 largos años de servicio. Y Vasily Saitsev, que inspiró la película Enemigo al acecho, tiene en su haber 242 bajas durante 8 años de servicio. Simo le supera por mucho a ambos juntos. Obviamente, rumores de que los finlandeses tenían a un super francotirador incapaz de fallar, se exparcieron rápidamente y por eso lo llamaban la muerte blanca. Era tanto el terror que provocaban sus enemigos que los soviéticos intentaron enviar escuadrones de francotiradores para cazarlo, los cuales obviamente fracasaron en el intento. Intentaron bombardearlo, pero él siempre consiguió dar de baja a quienes estaban en los riñones, lo cual hizo que en reiteradas ocasiones él solo logré hacer retroceder a soldados enemigos, pues sabían que estaban al acecho de la muerte blanca. Lastimosamente, en la semana final del conflicto armado, a Simo lo alcanzó una bomba, arrancándole la mitad de su rostro y sus compañeros lo dieron por muerto. Pero horas después de entre los cadáveres, él se levantó y fue llevado directamente al hospital, donde después de pasar una semana entera en coma, él fue intervenido quirúrgicamente para salvarle la vida, pero aún así quedó con el rostro gravemente deformado. Simo nunca se casó, nunca tuvo hijos y continuó con una vida bastante tranquila en la granja durante el resto de su vida, hasta que falleció el 1 de abril del 2002. En el año 2001, él habló sobre sus experiencias de la guerra y tan solo dijo, yo hice lo que me ordenaron hacer en nombre de mi país. Pues era la vida de los enemigos o la mía, y si no hubiera hecho lo que hice, hoy en día, Finlandia no existiese tal como la conocemos. Esta, amigos, es la historia del mejor francotirador de toda la historia, del más letal de todos. Un hombre que indudablemente alteró el sentido de la historia, pues el impacto que él tuvo causó muchas más consecuencias de las que nos pudiésemos imaginar. Pero esa es una historia que veremos en otro capítulo, así que para que no te lo pierdas, dale like y suscríbete a este canal ahora mismo. Esto fue Hoy aprendimos, nos vemos en el próximo capítulo.